Más del 90% de los colegios electorales de la Comunidad Valenciana tendrán cobertura tecnológica en las próximas elecciones. Lo ha anunciado hoy el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, quien ha presidido la Comisión Interpardamental de Coordinación de Procesos Electorales. Ha indicado que el día de las elecciones se dotará, entre otros recursos, de un mayor número de tables para los representantes de la Administración en los diferentes colegios se trata de un nuevo convenio marco suscrito con el Ministerio de Interior que supone un aumento del 20% respecto a los comicios de 2011 y un ahorro importante en el proceso.